Con una entrevista, señores, bastante importante para la región La Libertad, para la provincia de Trujillo, 9 de la mañana con 6 minutos y está conectado con nosotros a través de la virtualidad, la señora Nancy Aukaguasi Dongo, ella es directora ejecutiva de Promovilidad. Vamos a hablar sobre un tema relevante, como ya lo dije, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanza una convocatoria para el estudio del corredor Norte-Sur en Trujillo. ¿Cómo estás, señora Aukaguasi? Un placer tenerla aquí en el noticiario. Un gusto saludarla, señorita Susan Calderón y amigos oyentes de Sol TV Noticias. Bueno, vamos a hablar sobre este primer paso, digámoslo así, porque tiene que ver con un estudio, con el expediente técnico y sobre la licitación para la existencia, para la creación de este corredor Norte-Sur en la ciudad de Trujillo. Por favor, explíquenos sobre los requisitos sobre esta convocatoria, por favor, que es además a nivel internacional. Así es, de acuerdo a los procedimientos de la KFW, que es uno de los organismos que financian, cofinancian este importante proyecto de infraestructura para la ciudad de Trujillo, es que se convoca a la licitación pública internacional para seleccionar a la firma consultora que elaborará el estudio definitivo. Todo ello dentro de la fase de inversión del ciclo del proyecto, de acuerdo a las directivas del Ministerio de Economía y Finanzas, InviertePE. ¿Cuáles son esos filtros también? Porque con todo lo que se muestra, ¿no?, con esas empresas con licitaciones en realidad, ¿qué han sucedido en el pasado? ¿Cuáles son esos filtros, digamos, que ustedes están también teniendo en cuenta? Los hitos, me dice usted, o los filtros. Filtros, filtros para las empresas que van a competir. Bien, en este caso, de acuerdo a las directrices de la KFW, el procedimiento se realiza de la siguiente manera. Primero, se lanza la invitación a expresar, valga la redundancia, a manifestar las expresiones de interés. Este lanzamiento se realiza, en primera instancia, en la plataforma electrónica de la KFW. O sea, ellos dan un enlace y se realiza a través de un agente de licitación internacional. Este agente de licitación internacional es también a propuesta de la KFW. En este caso, es la persona que está realizando todos estos actos preparatorios y previos. Se lanza esta convocatoria e invitación por la plataforma web a nivel internacional, indicando los requisitos mínimos, como es tiempo de experiencia, experiencia acumulada como firma y también de sus diferentes especialistas que elaborarán este estudio, bajo los términos de referencia que se ha elaborado para este fin. Entonces, en esta plataforma se realiza el lanzamiento a presentar sus expresiones de interés. Como decir, quiénes estarían interesados en participar en el proceso de selección, que es un siguiente paso. Con este primer lanzamiento, es que durante 15 días se realiza esta invitación y se van inscribiendo quienes consideren que cumplen con el perfil mínimo y que están interesados en ser preseleccionados. Una vez que se realiza esta inscripción, es que el agente de licitación internacional realiza la preselección preliminar, es decir, la verificación de quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Sí, señora Aukawasi, para entrar también al tema, perdón, para entrar al tema de los límites de fechas, porque, bueno, aquí tendríamos que hablar de muchos puntos, pero hay que hacer la entrevista un poco más ligera para poder tocar diferentes temas y pueda estar informada, por supuesto, la audiencia. Una vez, o hasta cuándo han determinado ustedes que van a recibir, digamos, las propuestas, o va a estar abierta la convocatoria, mejor dicho, y una vez que ya ustedes elijan a la empresa, ¿cuánto tiempo debería tomar en realizarse este estudio, este expediente técnico? Para esta primera fase, que es las expresiones de interés, son 15 días. Con eso se realiza el filtro y se realiza una lista corta. A esa lista corta se les realizan las invitaciones a presentar ya su propuesta técnica y económica. Una vez realizada este segundo momento de ya la invitación a presentar sus propuestas técnicas y económicas, sale elegida una firma y con esa firma se realizará el contrato. El contrato más o menos durará aproximadamente un año, a un año y medio, en todo el proceso de contratación y de entrega. El tema de este estudio definitivo, que es ya parte de la fase de inversión del proyecto, se realiza en el marco de unos términos de referencia estrictos y que contienen 22 capítulos. Hay que tener en cuenta que los beneficiados van a ser aproximadamente 440 mil ciudadanos, pertenecientes a cinco distritos de la provincia de Trujillo, en realidad, de la capital de la libertad. Estamos hablando de Moche, Salaverri, Huanchaco, La Esperanza. Y de verdad que es un megaproyecto que aproximadamente estaríamos hablando de una entrega o ya del inicio, digamos, que empieza a funcionar en el 2026. ¿Está bien? Una vez en el 2026 estaría entregándose aproximadamente el estudio definitivo, con lo cual se realizará nueva licitación internacional para la firma que ejecutará la obra. Entonces, es también otro proceso de selección similar al de la firma consultora. Ya sería para la ejecución de obra, para la firma contratista. ¿Qué significa, señora Nancy Aukawasi, para la capital de la libertad, no? Y hablando de estos cinco distritos, como ya los he mencionado, vuelvo a repetirlos, estamos hablando de Moche, Trujillo, La Esperanza, Salaverri y Huanchaco, este corredor troncal norte-sur. Este cambio, además, ¿no?, que significa del sistema vial, ¿no?, tan importante en realidad. Así es, se prevé que mediante este proyecto integrador norte-sur movilizará aproximadamente a 150 mil pasajeros diarios, beneficiando, como usted bien lo precisó, cerca a medio millón de personas de los cinco distritos de la ciudad de Trujillo. Esto representará una dinámica importante porque el transporte urbano y la movilización en este marco representa, pues, un punto crítico en el crecimiento de las ciudades. Y como sabemos, Trujillo es una de las metrópolis regionales consideradas así por su población, ya que la dinámica de la migración del campo rural a las ciudades, a la zona urbana, cada vez es más creciente. En ese sentido es que Trujillo se está preparando para este megaproyecto que será un ícono a la vez representativo para seguir implementando en otras ciudades, como es Piura, como es Huamanga, como es Juliaca, por lo pronto, entre estos que tenemos próximos. Sí, claro. Sin duda alguna, descentralizado respecto a este corredor. Va a servir de precedente para otras ciudades, no como usted lo está mencionando, señora Acuaguasi. Agradecerle la presencia el día de hoy aquí en el noticiario. Con toda esa información esperamos tenerlas también más adelante para ya cuando se vaya a hacer la entrega, pues, y darnos ya los últimos detalles. Muchas gracias, señora Nancy. A ustedes, muchísimas gracias. Saludos a esa bella tierra. Saludos también. Excelente día conversada.